¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡El fuego se encendió! ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡El fuego se encendió! ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡Gritamos con pasión! ¡El fuego se encendió! ¡Gracias por ver el video!